Los valijitas están en estas imágenes. Este es su acto de colación. Llegamos a este gran acto académico de los egresados 2017. ¿Con qué balance, señor Ivana? Balance muy positivo, objetivos cumplidos de todos los chicos a nivel contenidos y muy importante también a nivel valores. ¿Qué se propusieron a comienzo de año? Principalmente que los chicos puedan formar un grupo ya, porque es sala de cinco, ¿cierto? Y afianzar todos los contenidos de sala de cinco para pasar a primer grado. ¿En este momento están con las inscripciones abiertas? Sí, así es, ya están las inscripciones abiertas. Vale destacar que todo enero va a estar abierto para el Jardín de Infantes Los Valijitas y para el Colegio Privado Los Valijas. Sala de tres, cuatro y cinco años y primer, segundo y tercer grado. Señor, ¿qué buscan en la salita de tres? ¿Qué esperan de estos alumnos? Bueno, primordialmente que primero conozcan el ambiente donde van a estar, que sociabilicen con los chicos y con las seños y principalmente que puedan acatar pequeñas normas de convivencia para su próxima escolarización. ¿Los niños de salita de cuatro, cómo son? La sala de cuatro creo que son los chicos más inquietos, porque por lo general son la sala de tres que ya se conocen y ya están más en confianza entre ellos y también siempre a reforzar todos los contenidos para una sala de cinco. ¿Qué podemos decir de estos niñitos que hoy terminan la sala de cinco? Bueno, la verdad que son excelentes, sobre todo personitas y que ellos están muy felices de culminar este ciclo lectivo y están muy ansiosos para comenzar lo que es el primer grado. La seña Ivana es la cara visible de este Jardín Los Valijitas, pero hay un grupo de trabajo muy grande de docentes y de directivos de APM. Sí, siempre digo que todos los logros cumplidos a nivel institucional no hubiesen sido posibles sin el actuar permanente de todos los actores, principalmente de las docentes y también de todo el equipo directivo de APM. Dejamos agradecer al representante legal también por su acompañamiento permanente y su respuesta inmediata a todos nuestros requerimientos. ¡Gracias!